Así lo dijo el ministro de Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado, en su más reciente visita a Pérez Celedón. El jerarca fue claro en los puntos en los que se enfocarán en los siete meses que restan de la actual administración. Nosotros vamos a seguir impulsando Puente Agro, que es un programa muy interesante que hemos venido desarrollando junto con el IMAS también, que tiene el Puente del Desarrollo, y tenemos algunas cosas puntuales que queremos impulsar, como el fortalecimiento de las organizaciones. Necesitamos organizaciones mucho más robustas para que a partir de ellas nosotros podamos desarrollar a los y las agricultoras. Estamos enfocados en buscar financiamiento y recursos financieros para los y las agricultoras. La protección de los trabajadores de la agricultura es otro de los aspectos que en el MAC no quieren descuidar en esta recta final. Estamos trabajando con el INSS, también el tema de seguros agrícolas. La agricultura de este país necesariamente tiene que tener seguros porque el problema del cambio climático es una realidad que nos está impactando. Y no solo los problemas climáticos, sino también los problemas biológicos que atacan las plantaciones. Entonces, requerimos de garantizar el retorno de los productores al trabajo y eso se puede hacer con seguros y estamos empeñados en ello. En el camino que resta, el orden será fundamental para llegar a todos los frentes. Trabajando de una manera ordenada, en el MAC tenemos mapeadas todas las organizaciones, todos los proyectos, todas las inversiones y cuál es la demanda que tenemos. Y vamos a focalizarnos entonces en fortalecer organizaciones, financiar los proyectos y buscar el financiamiento y los seguros y los mitigadores de riesgo para que la agricultura pueda seguirse desarrollando. Siete meses de mucho trabajo le espera a este sector.